Buenas, soy Aldo Protinúñez, le voy a hablar sobre lo que es la dermatitis atópica. Soy interno de la Universidad Autónoma de Centroamérica, actualmente cursando lo que es el bloque internado en pediatría. Vamos a hablar sobre lo que es la definición, la epidemiología, la etiología, la fisiopatología, las características clínicas, el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales, el tratamiento de las complicaciones y el pronóstico de lo que es la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel que normalmente se manifiesta por primera vez en lo que es la primera infancia, aunque a menudo durante la adolescencia también puede convertirse en una condición crónica que se extiende hasta lo que es la edad adulta. A menudo se asocia con otras enfermedades atópicas, como lo sería el asma o la rinitis alérgica. Aunque la etiología subyacente al día de hoy no se entiende completamente, se cree que los componentes genéticos, así como lo que son los desencadenantes exógenos y endógenos, juegan un papel importante en esta patología. Los principales síntomas de la dermatitis atópica son el producto severo y lo que es la piel seca. La complicación más común de la dermatitis atópica es el desarrollo de infecciones secundarias y también puede surgir complicaciones psicosociales en lo que es el paciente. Dentro de la epidemiología, la prevalencia es de aproximadamente un 8 a un 12% en lo que son los niños y un 6 a un 9% en los adultos que de la población pueden estar afectados por esta patología. El inicio de los síntomas suele ocurrir entre lo que son 3 y los 6 meses de edad y la enfermedad a menudo mejora con lo que es la edad. Aunque la etiología de la dermatitis atópica no se entiende completamente, se ha demostrado que los factores genéticos juegan un papel muy importante en su desarrollo. Se cree que ciertos factores de riesgos sociales y ambientales están asociados con lo que es la dermatitis atópica, pero la evidencia no es concluyente. Los desencadenantes exógenos y endógenos pueden inducir lo que son brotes de esta patología, pero ¿cuáles son los factores de riesgo genéticos? Aproximadamente el 70% de las personas afectadas tienen un antecedente familiar de lo que es atopia, por ejemplo de lo que son eczemas, asma o alergias. También es importante hablar sobre lo que es la pérdida de la mutación en función de lo que es el gen filagrín. Esta es una proteína que se une a lo que son las fibras de queratina en lo que son las células epiteliales, la cual ayuda a la epidermis a formar una barrera contra lo que es la evaporación del agua. Esta pérdida de mutación de función conduce a una deficiencia de filagrina y una deficiencia a lo que es la proteína epidérmica que juega un papel muy importante en la función de barrera de lo que es la piel. ¿Cuáles son los factores de riesgo sociales y mentales? Una baja exposición microbiana a lo que es durante la primera infancia, vivir en un entorno urbano, vivir en una región con baja exposición a lo que es la luz ultravioleta, tener una dieta rica en azúcares y ácidos grasos insaturados, la exposición repetida a lo que son antibióticos en la infancia, usualmente antes de lo que son los 5 años de edad, y que el tamaño de la familia sea pequeña. Los disparadores para que aparezca la dermatitis atópica son los ácaros del polvo, el calor, vivir en un clima extremadamente seco o húmedo, el estrés, la irritación de lo que es la piel, los contaminantes del aire, como por ejemplo lo que es el benceno, el óxido de nitrógeno y el monóxido de carbono, también el polen y la piel de las mascotas u otros animales que convivan dentro de la familia. Recordemos que como mencioné antes, los factores de riesgo más importantes en el desarrollo de esta patología son los antecedentes familiares de lo que es atopia y las mutaciones de lo que es el gen filagrin. Hablando de la fisiopatología de esta patología, es importante recalcar que múltiples mecanismos complejos están involucrados en lo que es la manifestación de la dermatitis atópica. Tenemos la disfunción de la barrera epidérmica, esta debido a lo que es la deficiencia del filagrin y la disminución de los niveles de ceramida que llevan a la pérdida de la humedad generando una piel seca. Como efecto de este mecanismo, el paciente va a llegar a presentar lo que es un aumento de la pérdida de agua, un desequilibrio del microbioma, un mayor riesgo de lo que son infecciones secundarias, desencadenamiento de procesos inflamatorios, un aumento del pH en la piel y también infiltración de lo que son células inmunitarias. También se produce inflamación de la piel, lo que genera puerto intenso y con promoción de lo que es la hipersensibilidad mediada por la IgE, desencadenante de la disfunción de la barrera epidérmica, un aumento de la infiltración en lo que son las células T, también un desequilibrio en lo que son las citoquinas TH2 y TH1. Estas son un subconjunto de células T auxiliares que promueven la respuesta de lo que son las células B y la producción de lo que son anticuerpos. También se da un aumento de lo que es la respuesta mediada por las células TH2, un aumento en la presentación de lo que son antígenos y un desequilibrio en la expresión genética de la que es la proteína reguladora y la proteína inflamatoria. En las características clínicas tenemos los síntomas principales que son el pulito intenso y la piel seca. Hablando más específicamente de la dermatitis atópica infantil, en niños menores de 2 años de A, estos van a presentar eczema que afecta lo que es la cara, la cabeza y las superficies extensoras de las extremidades. Estas afectaciones generalmente no afectan lo que es el área del pañal. Esto es muy importante. Pueden también presentarse inicialmente con características similares a lo que es la dermatitis ceorreica, por ejemplo con costra láctea. ¿Qué es la costra láctea? Es una afectación inflamatoria común de la piel en lo que son los bebés. Generalmente se presenta dentro de lo que son los primeros tres meses de vida y se resuelve a lo que es el año de edad. Los pacientes presentan eritema, placas grasosas, amarillas, descamativas y con mayor frecuencia están en lo que es el cuero cailludo. También pueden presentar lo que es el pliegue de Danny Morgan, que es un aumento en lo que son los pliegues por debajo del ojo y ocasionalmente aparecen lo que son lesiones en el tronco. Las características clínicas en lo que son los niños de 2 a 12 años de edad van a ser el eczema, que son pliegues flexurales en lo que es la fosa anticubital y la fosa poplitea. También pliegues en la piel y en la superficie extensora de lo que son las manos y las lesiones suelen lichenificarse, que es cuando se produce un engrosamiento de la piel con marcas cutáneas acentuadas. Ya en lo que son adolescentes y adultos mayores de lo que son 2 años de edad, vemos lesiones lichenificadas y un plurito de lo que son las superficies flexoras de las extremidades. Las fosas anticubitales están involucradas con frecuencia y la dermatitis atópica adulta también puede presentarse como un esquema numular, que es una condición inflamatoria crónica de la piel caracterizada por lo que son múltiples placas eritematosas originosas en forma de moneda que típicamente involucran a lo que son las extremidades. ¿Qué hallazgos podemos observar en la piel que están asociados a la dermatitis atópica? Vamos a tener lo que es la triada atópica, que es una triada con asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica. Esta está relacionada con lo que es la activación de las células IgE desencadenadas por lo que son los alérgenos. También las alergias alimentarias, la keratosis pilaris, estos son folículos pilosos keratinizados que normalmente se distribuyen sobre lo que son los brazos y los músculos extensores. También la cerosis, el dermatografismo, que es la formación del ticaria después de que se aplique una presión menor a lo que es la piel, probablemente mediada por la liberación local de lo que es histamina. También se presenta el dermografismo blanco, que es un blanqueamiento transitorio de la piel después de lo que es acariciar, causado por lo que es vasoconstricción cutánea. Es un hallazgo común en los pacientes con dermatitis atópica. También tenemos lo que es el signo del keratop, es un adelgazamiento o una pérdida del tercio externo de lo que son las cejas. Los síntomas de la dermatitis atópica son variables y a menudo cambian a lo largo de lo que es la vida. Aún así, lo que es el prurito y la piel seca suelen ser los principales síntomas que vamos a encontrar. Tenemos que tener esto claro y siempre recordarlo. Ya que estamos hablando de una patología dermatológica, es muy importante observar imágenes que nos ayuden a familiarizarnos con lo que son las características propias. Entonces, en la imagen de la izquierda se observan lo que son nódulos y vesículas populares con costras, descamación e impétigo en lo que es la cabeza y el cuello de un niño lactante. A la derecha vemos lo que son lesiones severamente secas, con costras inflamadas, visibles en lo que es el cuero cabelludo de este bebé. En la imagen de la izquierda se observan lo que son los pliegues dobles pronunciados en los párpados del ojo izquierdo de un paciente con lo que es un edema parpebral. Como consecuencia de lo que es una dermatitis parpebral. La presencia de lo que son los pliegues de Denny Morgan es un marcador diagnóstico de lo que es alergia en los pacientes. A la derecha vemos a un bebé. Se observa una erupción papular, eritematosa, tanto en lo que es el abdomen como en la piel del brazo derecho. Algunas de las lesiones, especialmente en la región periumbilical, se observan secas y escamosas. Esta erupción es característica de lo que es el eczema atópico, que generalmente ocurre en lo que son los bebés y niños pequeños. A la izquierda observamos un eritema papulovesicular con formación de costras y lequenificación debido a lo que es la dermatitis atópica. Estas lesiones también se pueden observar en lo que es la cara, el cuello, la parte superior del cuerpo, los brazos y las manos del paciente. A la derecha tenemos una fotografía de un paciente pediátrico diagnosticado con VIH. Este presenta lesiones liquidificadas con escoriaciones visibles en lo que es el brazo y la pierna izquierda. La piel aparece seca y áspera. Estos son signos de enfermedad inflamatoria de la piel. Y a menudo se manifiestan por primera vez en lo que es la primera infancia. En la imagen de la izquierda se observa un eritema y unas excoriaciones en la muñeca y en la mano izquierda de lo que es el paciente. A la derecha podemos observar máculas eritematosas mal definidas con excoriación debido a lo que es el rascado en la superficie de flexión de la rodilla. En la fotografía de la izquierda observamos papulas eritematosas y piel licenificada en lo que son las fosas popíticas de este niño. Estas lesiones son típicas de la hermetitis atópica aguda y también de la crónica. A la derecha observamos una placa eritematosa descamativa rodeada de lo que son múltiples pápulas foliculares parcialmente confluentes en lo que es la piel de la fosa antecubital. Aquí a la izquierda observamos la parte superior de lo que es un brazo y un hombro. Son visibles múltiples folículos pilosos hipercaratinizados que aparecen como pequeñas pápulas foliculares que se asemejan a lo que es a la piel de gallina. Esta es una manifestación típica de la keratosis pilaris que es un hallazgo cutáneo asociado con lo que es la dermatitis atópica. En la imagen de la derecha observamos lo que son lesiones características de la cirosis. Estas son escamas finas, discretas y fisuras pequeñas visibles en lo que es el tronco y el brazo de este niño. Estas suelen estar acompañadas de lo que es la piel seca y de bastante prurito. En la imagen de la izquierda observamos lo que es un dermatografismo blanco. Acá la piel del brazo está visiblemente blanca en el área donde el paciente se rasgó. Es consecuencia de lo que es la vasoconstricción capilar y está asociada a la misma patología que estamos viendo, la dermatitis atópica. A la derecha se aprecia lo que es una cirosis significativa y de escamación de piel en lo que es la palma de la mano izquierda. El eritema generalizado de lo que son las escoraciones son evidentes sobre lo que es la aminencia tenar. Estos hallazgos son consistentes con la patología que estamos viendo. En la imagen de la izquierda observamos un pie izquierdo de un paciente. Este presenta eritema, escoraciones e hiperpigmentación. A la derecha miramos lo que es un eczema característico de la dermatitis de contacto o de la dermatitis atópica. Todas estas imágenes que acabamos de ver son de suma importancia, ya que contienen las características clínicas de un paciente con la patología que estamos viendo, la dermatitis atópica, y tenemos que poder ser capaces de identificarlos. Para llegar al diagnóstico, tenemos los criterios que son requeridos. Entre estos tenemos lo que es el prurito y el eczema. Este eczema ya puede ser agudo, subagudo o crónico. Los hallazgos adicionales importantes. La edad temprana de inicio. La presentación de lo que es atopia. Esta con antecedentes personales o familiares. Reactidad de lo que es la inmunoglobulina E. Esta estaría aumentada a un nivel cérico. También con enfermedades atópicas presentes, como le dije anteriormente, que sería el asma, la rinite alérgica. También la conjuntivitis alérgica y las alergias alimentarias. Y la cirosis, que es una condición de piel seca que puede resultar de factores ambientales, como lo sería una baja humedad, una exposición al frío, exposición al sol. Además de factores de comportamiento, como el lavado excesivo de la piel, la deficiencia de vitaminas. Pero ¿cuáles vitaminas? La vitamina A, la vitamina D. También de enfermedades en piel, como lo sería la psoriasis, el eczema. Afecciones sistémicas, como el síndrome de Sjogren. O efectos adversos de lo que son fármacos, por ejemplo, lo que son los retinoides tópicos. Importante recordar que la dermatitis atópica es un diagnóstico clínico. Y se debe excluir otras afectaciones que tengan una apariencia similar. Por ejemplo, lo que es la dermatitis seborreica, la psoriasis, u otras enfermedades eczematosas o infecciones de lo que es la piel. Evaluación de la gravedad. La dermatitis atópica a menudo se estratifica por gravedad para lo que son los fines prácticos. La vamos a categorizar en lo que es leve, moderada y grave. Al día de hoy, no hay un sistema de clasificación de estándar de oro, aceptado en lo que es la práctica clínica. Y se recomienda una evaluación multifactorial individual que incluya lo siguiente. La superficie corporal estimada involucrada. Las características clínicas de las lesiones, ya sean costras, supurativas, envejecimiento o hinchazón. La identificación de lesiones en área de mayor sensibilidad, visibilidad o importancia funcional. Por ejemplo, en lo que son las palmas de las manos, las plantas de los pies, la cara, el cuello, los genitales y o las articulaciones. Además del impacto funcional y psicosocial de los síntomas. Por ejemplo, lo que es el grado de plurito y que empiece a tener trastornos de sueño el paciente. En la imagen, tenemos lo que es la representación del desarrollo desde la infancia hasta la edad adulta. Según la regla de los 9 de Wallace. Acá las regiones del cuerpo que ocupan lo que es el mismo porcentaje de la superficie corporal total a lo largo del desarrollo se indican en verde, mientras que las regiones del cuerpo en las que la proporción relativa de la superficie corporal total varía con la edad se representan en azul. Esa escala nos va a ayudar a poder valorar el porcentaje del cuerpo que está afectado en el paciente por la patología. Como pruebas adicionales, tenemos lo que son las pruebas de alergias. El detalle es que son una evaluación limitada a lo que son los alérgenos alimentarios, es decir, a lo que serían maní, soya, leche vaca y trigo. También se puede considerar realizar en lo que son niños menores de 5 años con dermatitis atópica de morgerada grave y en cualquiera de los siguientes casos, que sería la presencia de síntomas refractarios al manejo óptimo y a la farmacoterapia atópica, además de un historial claro de una reacción alérgica específica indicada por lo que son los alimentos. También están lo que son las evaluaciones estopatológicas. Estas no se indican de forma rutinaria, las pueden realizar para obtener ayuda con el fin de descartar diagnósticos alternativos, como cuáles diagnósticos alternativos para descartar lo que es dermatitis espongiótica, que es edema intercelular epidérmico, infiltración perivascular de lo que son linfocitos y macrófagos, eosinófilos y células dendríticas, además de lo que es el engrosamiento epidérmico y la hipertrofia que se observa en lo que es el eczema crónico. Acá observamos lo que es un examen isopatológico de una fotomicrografía de piel. Vemos lo que son las capas de tejido de arriba a abajo que están enumeradas. El número 1 sería el estrato lúcido, el número 2 el estrato granuloso, el número 3 el estrato espinoso, el 4 es el estrato basal, el 5 es la dermis papilar. La unión dérmica-pidérmica es visible en el centro de la imagen y está marcado con lo que es una línea descontinua verde. El intersticio entre lo que son los queratonicistos está ahí limitado debido a lo que es el edema. Son los ejemplos en lo que es la superposición amarilla que vemos más arriba. Y las papilas dérmicas están llenas de lo que son queratinocitos. Esto ocurre en la dermatitis atópica. Como diagnósticos diferenciales, tenemos lo que es la dermatitis seborreica, donde las lesiones suelen ser secas en la dermatitis atópica y grasosas en lo que es la dermatitis seborreica. Así las podemos diferenciar. También tenemos lo que es la psoriasis, donde el inicio suele ser después de lo que es la adolescencia y las lesiones suelen estar cubiertas por lo que son escamas blancas o plagateadas y se encuentra comúnmente en la superficie extensora de lo que son las extremidades. Otras enfermedades eczematosas importantes a tener en cuenta son la dermatitis de contacto, por ejemplo, lo que es el eczema de contacto alérgico y la dermatitis numular, que es una condición inflamatoria crónica de la piel caracterizada por múltiples placas eritematosas, puriginosas y en forma de moneda que típicamente involucran a lo que son las extremidades. Entre las infecciones e infestaciones que tenemos que identificar tenemos la micosis y lo que es el sarna y otras patologías que tenemos que tener en cuenta son la fotosensibilidad y el linfoma cutáneo de lo que son las células T. El tratamiento lo vamos a ver según lo que sea el enfoque. Entonces vamos a ir en lo que es prevención primaria, luego ya lo que es terapia de mantenimiento y prevención secundaria, luego lo que sería tratamiento de brotes agudos y el cuidado complementario. Entonces de prevención primaria se recomienda lo que es la lactancia materna durante la infancia, la introducción de alimentos alérgenos, esta no debe retrasarse en el niño. Ya como terapia de mantenimiento y prevención secundaria vamos a dividir lo que es la patología en lo que es dermatitis atópica muy leve, dermatitis atópica de lea moderada y dermatitis atópica moderada grave. Bueno, cuando es leve, la terapia, vamos a dar terapia no farmacológica, por ejemplo lo que son emolientes y se puede administrar también lo que es una monoterapia. Cuando tenemos dermatitis atópica de lea moderada, consideramos lo que es la posibilidad de añadir farmacoterapia atópica, como serían esteroides úticos e inhibidores tópicos, como lo sería la calcineuria. Cuando tenemos ya lo que es la dermatitis atópica moderada grave, entonces vamos a escalar la terapia. Por ejemplo, vamos a usar ya como terapia de envoltura húmeda, esta la voy a hablar más adelante. Se aumenta la potencia de lo que son los agentes tópicos, se considera la posibilidad de agregar terapia sistémica, cierre fractaria a los agentes tópicos, se puede dar fototerapia, entre otros. En lo que es el tratamiento de los brotes agudos, vamos a tener lo que es la primera línea, entonces vamos a usar farmacoterapia tópica, con esteroides tópicos o inhibidores de lo que es la calcineuria. Se va a optimizar también lo que es la terapia no farmacológica y hay que considerar la terapia sistémica, por ejemplo con esteroides. Esos también los vamos a ver más adelante. Como cuidado complementario, tenemos que identificar y tratar lo que son comorbilidades comunes y dar medicamentos adicionales en caso de que el paciente no esté evolucionando. La terapia no farmacológica, hay que evitar principalmente lo que son los desencadenantes de los brotes. Además tenemos que mantener hidratación en la piel. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a usar lo que son emolientes. También se recomienda bañarse con regularidad, pero hay que dejar claro cómo bañarse. Es recomendado bañarse hasta una vez al día por periodos cortos de tiempo. Usualmente se recomienda para las personas que tengan esta patología que el baño dure de 5 a 10 minutos. Se pueden usar limpiadores hipoalergénicos, pero con una frecuencia limitada, además de aplicar lo que son emolientes poco después de lo que es el baño. Para casos graves o refractarios, se considera lo que es la terapia de envoltura húmeda, donde se aplica un vendaje humedecido con emolientes o córticos de esteroides tópicos en lo que es el área afectada. También se aplica un vendaje exterior seco alrededor de lo que es el vendaje húmedo. Para mantener lo que también es importante, el manejo del estrés. Se ayuda a hacer frente al impacto de lo que es la dermatitis atópica en lo que es la vida diaria. Por ejemplo, se le puede recomendar o se puede mandar al paciente a lo que es psicoterapia de apoyo. En la farmacoterapia atópica, utilizamos corticosteroides tópicos. Estos son de primera línea. Están indicados durante los brotes de la enfermedad hasta que las lesiones cutáneas empiecen a mejorar y de uso continuo para prevención de lo que son brotes en pacientes con brotes frecuentes y recurrentes en el mismo sitio. ¿Cuáles agentes tenemos disponibles? Tenemos de baja potencia, que sería la hidrocortisona al 1%. Es una crema o pomada atópica aplicada a la piel afectada dos veces al día en lo que es el tratamiento agudo o de una a dos veces por semana en lo que sería una terapia de mantenimiento. De potencia media vamos a tener lo que es la trinocinolona al 0.1%. Esta es una crema o pomada atópica aplicada a la piel afectada dos veces al día en tratamiento agudo y de una a dos veces por semana en lo que ya sería un tratamiento mantenido. Y de alta potencia tenemos lo que es la fluocinocida al 0.05%. En crema o pomada atópica aplicada a la piel afectada dos veces al día en lo que sería un tratamiento agudo y de una a dos veces por semana hablando de lo que es una terapia de mantenimiento. También están lo que son los inhibidores tópicos de la calcineuria. Estos ya serían de segunda línea. Están sin indicados en lo que es el caso de una mala respuesta a lo que son los esteroides tópicos, efectos secundarios de lo que son los esteroides tópicos, se usan como agentes aburradores de esteroides y hay que considerarlos como tratamiento inicial para las áreas sensibles de lo que es la piel. Los agentes disponibles en la dermatitis atópica de moderada grave, tenemos lo que es el Tractrolimus. En adultos y adolescentes mayores de 15 años se usa la pomada atópica de 0.03% a 0.1% aplicada sobre la piel dos veces al día como tratamiento agudo y de dos a tres veces por semana y como un tratamiento de mantenimiento. En lo que son los niños de dos a 15 años se usa lo que es la pomada atópica de 0.3% aplicada a la piel afectada dos veces al día en lo que es el tratamiento agudo y de dos a tres veces por semana en lo que ya sería una terapia de mantenimiento. Cuando estamos ante lo que es una dermatitis atópica de la edad moderada vamos a usar lo que es la Pimecrolimus. En adultos y en niños mayores de dos años se usa la Pimecrolimus a un 1%. Esta es una crema aplicada a la piel afectada se puede hacer dos veces al día en lo que es el tratamiento agudo y de dos a tres veces por semana como terapia de mantenimiento. También tenemos lo que son los antimicrobianos tópicos estos no se indican de fórmula rutinaria es importante recalcar esto. Serían los baños de lejía y la mupirocina intranasal para la enfermedad que va de moderada a grave con signos de infección bacteriana. No se recomienda lo que son los antihistamínicos tópicos para el tratamiento de la dermatitis atópica debido a la falta de beneficio y al potencial de efectos secundarios locales que nos pueden desencadenar. La potencia de los corticosteroides tópicos utilizados debe guiarse por lo que son los factores propios del paciente por ejemplo, debe untarse lo que son las áreas afectadas del cuerpo y además de la edad y la gravedad que presenta la enfermedad. Como terapia sistémica estas terapias avanzadas deben administrarse en lo que es una interconsulta ya con un especialista. Las indicaciones comunes son el fracaso de lo que es el tratamiento tópico para encontrar los síntomas durante un brote o la terapia de mantenimiento para la dermatitis atópica crónica con recurrencias a pesar de lo que es la farmacoterapia tópica. Como opciones de tratamiento tenemos lo que es la fototerapia que sería con el uso de ultravioleta o medicamentos inmunomodulantes sistémicos no corticosteroides como lo sería la ciclosporina. En adultos la dosis va de 150 a 300 miligramos vía oral al día. En niños va de 3 a 6 miligramos por kilogramos vía oral al día. Tenemos lo que es la satioprina. En adultos la dosis va de 1 a 3 miligramos kilogramos vía oral al día. En niños va de 1 a 10 miligramos kilogramos vía oral al día. También tenemos lo que es el metrotexate. En metrotexato, ¿qué digo? En adultos es de 7.5 a 25 miligramos vía oral o intramuscular semanalmente. Y en niños es de 0.2 a 2.0 miligramos kilogramos ya sea vía oral o intramuscular semanalmente. Algunos agentes alternativos que podemos usar es el micofenolato, el mopetil, el interferol y lo que es el duplilumab. Como complicaciones, tenemos lo que son las infecciones secundarias. Estas pueden ser por bacterias. En este caso serían infecciones de piel por lo que son gérmenes estapilocóxicos. También pueden ser de carácter viral por lo que es el eczema herpético. Y por hongos que sería por la timia. Especialmente por lo que es el tricopiton rubrum. Primero, tenemos que tomar en cuenta lo que son las complicaciones psicosociales como lo he dicho durante la presentación las alteraciones del sueño y la dimensión de la calidad de la vida en el paciente por lo que son las lesiones y las molestias que estas generan. En la fotografía de la izquierda observamos lo que es un eczema herpético. En el hombro derecho de un paciente con dermatitis atópica se observa una erupción vesicular con múltiples lesiones monomórficas, circulares parcialmente confluyentes muchas de las cuales muestran lo que es una umbilicación central. A la derecha observamos lo que es un eczema herpético en el cuello de un niño con infección por VIH. Son visibles múltiples vesículas, pústulas dolorosas y úlceres planas en lo que son sacavocados con bordes enrollados. De pronóstico, los síntomas de la dermatitis atópica generalmente mejoran con la edad y a menudo se resuelven por completo después de lo que es la pubertad. Ahora vamos a observar un video que nos ayudará a amarrar todos los datos clínicos importantes que he ido diciendo a lo largo de lo que es mi seminario. Atopic dermatitis or atopic eczema is a skin rash that's particularly common among young children but can last into adulthood. Atopic refers to an allergy, derm refers to the skin and itis refers to inflammation. So atopic dermatitis describes skin inflammation that results from an allergy. More specifically, it happens when the immune system attacks the skin causing a dry, itchy rash on flexor surfaces of the body. Areas like the creases of the wrist, the insides of the elbows and the backs of the knees. As well as exposed skin surfaces like on the face, the hands and the feet. When the immune system inappropriately starts attacking itself, we call that a hypersensitivity reaction. And there are four types. Atopic dermatitis is a type 1 hypersensitivity reaction and it starts off with something in the environment called an allergen like flower pollen. The pollen is able to travel through the slightly porous skin where it gets picked up by an immune cell in the tissue just below. The immune cell is called an antigen presenting cell because it presents a bit of the allergen to a naive T helper cell activating it into a TH2 cell. This TH2 cell then stimulates a nearby B cell to start producing IgE or immunoglobulin E antibodies specific to that pollen. Those IgE antibodies bind to the surface of other immune cells called mast cells as well as basophils which can be found in the tissue layer just below the surface of the skin. And this process is called sensitization. Now let's say there's a second exposure to pollen that makes its way into the skin tissue. Now the allergen can cross-link the IgE on these sensitized cells resulting in degranulation or release of a number of pro-inflammatory molecules like histamine, leukotrienes, and proteases. The combined effect of these molecules is to cause nearby blood vessels to dilate and become leaky as well as attract even more immune cells to the area creating inflammation of the skin tissue. Okay. Ultimately this inflammation makes the skin barrier more leaky potentially allowing in more of the allergen while at the same time allowing water to escape leaving the skin dry and scaly. Dry skin is very itchy and scratching further damages the skin barrier worsening the process in setting up a vicious cycle of allergy-mediated inflammation, dry skin, and itching which characterizes atopic dermatitis. Occasionally bacteria can invade the damaged skin causing even more inflammation. In infants the rash is most often on the face and the scalp and in children the rash is usually on the flexor surfaces of the extremities. Atopic dermatitis can worsen in the presence of allergens like cigarette smoke, mold, and dust mites as well as changes in the weather and even emotional stress. Although it usually causes patches of red itchy skin that come and go, the skin can occasionally even blister and peel. Over time the skin can become lichenified which literally means turned to leather. Itchiness is often worse at night probably because there are no distractions. This is often when young children are most likely to scratch their eczema lesions. Because eczema is an autoimmune mediated process it can't be spread to other people but since it affects the skin and therefore the way a person looks there's still a lot of social stigma associated with it. Unfortunately many individuals especially teenagers and young adults with atopic dermatitis suffer from depression and social anxiety as a result. Genetics plays an important role in atopic dermatitis and these individuals often also have asthma as well as allergic rhinitis making up what's called the atopic triad. These illnesses also often run in families. Occasionally atopic dermatitis can be part of a syndrome like hyper-IgE syndrome which has an autosomal dominant form called Job syndrome as well as phenylketonuria which is a metabolic disorder that results from the buildup of the amino acid phenylalanine. and Wiscott-Aldrich syndrome which is an X-linked recessive disease characterized by a clinical triad of eczema, thrombocytopenia and immunodeficiency. Atopic dermatitis is generally a clinical diagnosis and there are ways to help break the cycle of allergy-mediated inflammation, dry skin and itching. With regard to allergy-mediated inflammation it's important to identify and avoid any triggers as well as avoiding overheating, dressing in soft fabrics and managing stress well which is of course a good life habit anyways. Dry skin can be managed with frequent moisturization which is usually best to apply after a lukewarm bath. And itching can sometimes be managed with simple measures like keeping the fingernails short and trying to keep children from scratching. But in more extreme cases there are also steroids and calcine urine inhibitors both of which aim to dampen the immune reaction as well as antihistamines that can help with itching and antibiotics to help treat infections if they're needed. Alright, as a quick recap atopic dermatitis also known as atopic eczema is a type 1 hypersensitivity reaction in the skin and is characterized by a cycle of allergy-mediated inflammation, dry skin and itching that most commonly affects infants and young children. Atopic dermatitis can be managed by minimizing exposure to allergens, keeping the skin hydrated and minimizing itching. Thanks for watching. You can help support us by donating on Patreon, subscribing to our YouTube channel. Espero el video haya sido de mucha ayuda para ir amarrando todos los conocimientos que me he visto durante el seminario. Acá está lo que es la bibliografía que utilicé. Con esto termino el seminario sobre la test dermatitis atopic y así que muchas muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.